¿Quieres reirte? Y hay mucha gente que se queda como, está feo lo que haces, yo pensando, cuando hacía lo bonito llegaba a cuatro personas, haciéndolo feo llega a miles, lo siento, yo no he creado este monstruo, lo ha creado la propia gente. Yo no soy el enemigo a destruir. Tío, hay un clip con... que las últimas 24 horas lleva... 3 mil y pico. Por toda la puta cara. Tío, me hace gracia porque estoy visitando un montón de cosas de la campaña principal. Antes siquiera de conocer a la gente. Tío, ya uno, siete, Echo, Charlie y nueve están activos. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Esto va a ser divertido. Este escondite es de un perro inclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán asesados en el servicio de seguridad nacional. Este mensaje se repetirá. ¡Chale! Tío, he encontrado mi nuevo peor enemigo. Un robot... que hace con los brazos... Me ha quitado toda la vida el aservo. Toda. Toda. No, no, que no era un... que volaba. Es de... del... del F este de los mecas. Del mecanista. Pues hay uno que vuela, que vuela y hace... Y cuando hace eso... Este mensaje se repetirá. Eh... Mátalo rápido. Y como sea legendario, como me ha tocado a mí... Eh... Mátalo más rápido todavía. Nunca he sentido tanto miedo, tío. Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Cómo. Los protocolos de emergencia 1, 7, Echo, Charlie y 9 están activados. Si estáis en afuado, sacudirá. Era uno de estos. Las ordenadas están en el manual de... Uno de estos, justo. Hostia, pero qué pánico me dio, eh. Incluido los familiares que no me han derecha. Porque claro, de repente... O sea... He entrado a un edificio súper feliz. Me lo he encontrado lleno de bichos. Nadie me hace nada. Y de repente hace eso. Adiós. Claro, yo porque voy con 300.000 millones de curas y entonces... Pues no me ha molestado mucho que llegamos, pero... Hola, a ver, sigilo. Tío, me mola un montón Que se haya revivido Tanto la comunidad de Fallow Este mensaje se repetirá Poco se habla ¿Vale? Estelian Llevamos Más de 24 horas de juego ¿Vale? Llevamos Más de 24 horas de juego Y no hemos hecho Ni la primera Puta Principal O sea Que en un punto He tenido que darme Media vuelta Porque si no Iba a perder Media trama del juego No sé si se puede ¿Vale? Pero en muchos juegos En muchos juegos De esta gente Puedes hacerlo No me la he querido jugar Coño, hola No me la he querido 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 No voy a poder abrirla Está cerrada por el otro lado Es demasiado difícil La mardi No voy a poder abrirla Que viví yo De que cualquier persona que hacía eso Lo íbamos a llamar hacker A Y lo primero pensar Que es un triste en su casa Que se ha creado una cuenta nueva Y es que ahora que lo pienso digo Que es más triste Descargarte un programa O crearte una cuenta nueva No ¿Te imaginas a alguien Que vea esto esperando La campaña principal Y se encuentra A un canal que Después de Casi 30 horas de juego No 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 he hablado Ni siquiera con Valentine Para pensar Hola Se han levantado Como muy lento Vale Vale Abrir esto Por si me caigo ¿Hay alguien presente? No Bueno Pues la Calcula bien las probabilidades Porque Porque Aparece Coño Cuando Pues la Vale. Vale. Entonces... A ver... A verlo ahí lo... Bueno... Como siempre... Como en todos los sitios... Pero... Creo que no puedes jugar online... En caso de que lo tengas pirata... Así que... Porque la versión... Que... Se puede piratear es... Muy antigua ya. No... 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 ¿Qué pasa? Creo que necesitas como la versión 4 y algo, o 3 y algo, no me acuerdo. Chao. 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 Hay que molar para poder quedarse por aquí. Chao. 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 el tour de por aquí, avisa. ¿Puedes ayudarme a orientarme por este sitio? Que si puedo, te contaré los secretos de los gatos del átomo. Rowdy se encarga de las modificaciones. Además, es la tía más molona que conozco. Suele estar por el garaje. Blue Jay está con las ventas. Todo lo que no sea comprar o vender servoarmaduras. Bueno, veamos. Duke y Johnny D. están vigilando por si aparecen colegas que quieran jugárnosla. Ya casi he terminado. Zeke es el jefe. Él lo empezó todo. Y bueno, te reto a encontrar algún colega más molón que Zeke. Y estoy yo, la gata más nueva, Roxy. ¿Lo has aprendido todo, Jack? Llevas tus placas con estilo, Jack. Rowdy tiene cientos de proyectos en marcha. Tendrá algo para ti. Hola. Tenemos cosas que te hagan flipar. ¿Quieres echar un vistazo? ¿Qué hay de nuevo, Jack? ¿Has oído hablar de los del ferrocarril? Cogen a Sims y les dan una nueva vida, nuevas casas, nuevos recuerdos, de todo. No sé por qué no nos habrán enviado ninguno a nosotros. Esta es una vida de ensueño. Déjame ver lo que tienes. Donde no nos van a estar aquí. ¿Vale? ¿Qué haces en el hueco? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias por ver el video.